Yo creo que es muy importante el orden, o sea, el orden. Hay gente que se desorganiza y entonces no le cabe nada. Yo soy muy ordenado y bueno, pues ahora toca gobernar la universidad, ahora me toca dar clases de empresa en cuarto de periodismo. Oye, yo soy muy futbolero y me gusta mucho jugar fútbol y ver fútbol y en fin, también soy fiestero y me gusta estar con mis amigos, me gusta mucho leer, sobre todo literatura, novela, novela contemporánea. Bueno, es cuestión de ordenarse, de saber ordenarse y ahí el tiempo cunde. Bueno, supongo que alguno no será tan madrugador. Yo no estoy aquí por la mañana viendo que quién llega a tiempo y quién no llega a tiempo, ¿no? Pero, hombre, es verdad que si empiezas el día a las doce de la mañana te va a cundir menos, ¿no? Y luego, pues, obviamente, muchas clases empiezan a las nueve, pues a las nueve hay que estar ya, en fin, al pie del cañón con toda la energía y, efectivamente, si te levantas pronto, pues el día te va a cundir más, no te quepa duda. Uy, 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 estamos entrando en territorios muy peligrosos, ¿no? Bueno, yo tengo más pelo que Zidane, puedo decir, ¿no? O sea, que creo que desgasta más el banquillo del Madrid, yo soy muy merengón, por eso me estás haciendo esta pregunta, pero el banquillo de la Universidad de Navarra o llevar el timón de la Universidad de Navarra desgasta muy poco porque hay un equipo increíble de decanos, decanas, vicerrectores, vicerrectoras, en fin, con lo cual estoy muy acompañado en esta travesía apasionante que es empujar el barco de la Universidad de Navarra. Sí, sí, soy muy deportista y creo que los que tenemos trabajos de estar todo el día sentados y reunidos y papeles, pues tenemos que estar ágiles también de cuerpo para que la mente esté despierta. Bueno, pues por decir una que sea confesable, porque creo que hay que confesar, las confesables, tengo la manía de lavarme mucho las manos, cuando llego a mi casa me lavo las manos, parece que lavarme las manos es como un descanso, como si me quito lo que estuviera haciendo antes, debe ser alguna patología rara, pero me lavo mucho las manos, puede denominarse esto, el síndrome de Pilatos, que era otro tío que se lavaba bastante las manos.